Hola que tal gente de youtube, bienvenidos a su canal, yo soy Apellez y vamos a comenzar. Hola que tal gente, bien, estamos iniciando con lo que es el evento del mes de septiembre y bueno vamos a observar un poquito... Vamos a observar un poquito la suerte, la suerte hermanos, la suerte. Que bueno, según a lo que se muestra en la nueva actualización, en la nueva actualización. Pues bueno, estos ítems, estos ítems de acá. Oye, mira, tiene diferentes diseños, a ver, tiene una rayita, dos ítems de tres, o algo así. Perfecto, bueno, con respecto al nuevo ítem, el nuevo ítem de Arkinas Luxury Prize. Ah mira, aguanta, 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 aguanta. Tiene diferente nombre, el primero se llama Arkinas Low Prize, el segundo es la Arkinas Normal Prize. Esto ya me suena a Optimus Prize. Pero bueno, Prize, Prize, bueno, lo que sea. Bueno, a ver, y por último, este de acá que es el Luxury, Luxury Prize, ¿no? El Arkinas Luxury Prize. Bueno, vamos a ver un poquito, a ver qué dice aquí. Vamos a leer ahí que dice, dice lo mismo, a ver, uno, dos, tres, sí, lo mismo. Ok, dice lo mismo, bueno, si piensas que yo voy a gastar mi cash hoy día, pues... Puta, que te chingue tu tío. Pues, te diré que no. No, no estoy dispuesto a gastar cash, aparte no tengo mucho, o R cash en este caso. Lo que sí voy a hacer es reaccionar a... O bueno, o mejor dicho, voy a gastar ahorita pantallitas y voy a reaccionar a lo que es... Lo que es los videos de algunas personas, que en realidad ya han gastado, ya han consumido, y solamente voy a tener la captura nomás de lo que, bueno, sale mayormente en esas cajitas. Y vamos a pasar a eso, vamos a hacer una captura. Y bien, como podemos ver, ahí está. Ahí están los premios que te salen en lo que es estas cajitas de... Bueno, el Arkinas Low, el Arkinas Normal y el Arkinas Luxury, Luxury Price. Bien, como podemos ver, mayormente te salen cosas que no tienen mucho valor. Sobre todo esas estampitas de cash, las estampitas de oro y eso que te dan ahí R cash, ¿no? Que de repente, con suerte, está con suerte, sacando un ticket de diez mil, ¿no? Y también te regalen, ¿no? Tu ticketcito de mil de cash y algunos tickets gacha. Muy bien, esos tickets gacha que, bueno, sí son muy útiles, pero bueno, es suerte, ¿no? Bien, eh... Y bueno, gente, segundo informarles de que ya estamos a punto de llegar a lo que son los mil suscriptores, y pues nada, me pone feliz eso. Y una vez que lleguemos a los mil suscriptores, pues vamos a revisar quienes están, ¿no? Suscritos, y también, este, vamos a hacer un directo especial por los mil suscriptores. Y vamos a regalarles premios, premios, escuchen bien. Por ejemplo, un ticket de 15k de R cash. Eh... Segundo, eh... Tal vez un copa. O bueno, voy a ver si es que hay por ahí algo más. Y tercero... Creo que ya un premio consuelo, ya. Pero... No hay que nada para... Para regalarles a las personas que han estado siempre en el canal, están detrás de mi canal. Y bueno... Como agradecimiento, un pequeño premio. Que de repente no les no les vendrá mal. Y nada, pues gente. Eh... Solo espero que... Eh... Sigan divirtiéndose conmigo, y... La sigamos pasando bien. Super bien. Eh... Bueno, en este canal, y con este juego que me gusta mucho. Que me... Que me encanta. Que es Requiem Latino, ¿no? Y que ya en otros videos ya les explique por qué. Y nada, pues. Entonces... Yo espero que... Que compartan y sigan... Y sigan... Eh... Divirtiéndose conmigo. Solo una aclaración más antes de... De despedirme. Mmm... A ver... Una aclaración... A ver... Antes de despedirme. Aclararles que... Eh... Si estás suscrito a mi canal, si estás suscrito al canal... Eh... Bueno... Tienes que estar, este... Suscrito de manera pública. Tu cuenta tiene que estar de manera pública. Porque si no... Por ejemplo, que dice... Solo se incluyen... Por ejemplo, que dice... Solo los usuarios cuyas suscripciones sean públicas, ¿no? O son públicas, ¿no? Vamos a leer un poquito ya de esto. Más información, me dice. A ver... Vamos a leer un poquito. Porque la verdad, si es que no... Está pública tu... Tu cuenta. Y no... No vas a aparecer aquí. No vas a aparecer aquí. Y no voy a poder, este... Considerarte si es que... Estás en el directo. Porque voy a hacer un directo... Especial por los mil suscriptores. Y voy a estar ahí... Eh... Regalando, pues, lo que te dije. Y si no estás, pues, lo voy a lamentar. Dice... ¿Qué suscriptores no se muestran? Dice... Ah... ¿Los suscriptores podrían no aparecer en tu lista de suscriptores recientes? Sí. A ver, dice. Han decidido que sus suscripciones sean privadas. Entonces tienes que hacer tu suscripción pública. ¿Ok? Dice... ¿Les han suspendido la cuenta o los han identificado como spam? Ok. Entonces tienes que... Tienes que ver eso. Tienes que ver eso. Si es que... Tu cuenta está pública. La suscripción es pública. Y si no... Pues lo voy a lamentar porque... Mira, como tú ves, aquí los que están suscritos aparecen. Y los que no... Pues es porque no está... No está... No está... Su suscripción está de manera pública, ¿no? Bueno... Entonces... Ese es el gran detalle. Y yo espero que... Que la gran mayoría que estén... Bueno... Que estén aquí... Pues ese día de repente aparezcan. Ok. Cuando llegamos a los 1000. Muy bien. Y bueno... Ya que estamos aquí, pasaremos a saludar. Porque la verdad no... Hace tiempo que no lo hago. Hace tiempo que no hago esto. Saludar a los suscriptores. Y bueno... De paso saludaré, ¿no? A la gente que está suscrita. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por estar con... Conmigo. Con su... Bueno... Con esta persona que la verdad... Solamente hace contenido para divertirse. Y bueno... Muy aparte si es que te pagan o no. Eso ya es distinto. Ok. Bien. Entonces vamos a mandar saludos. Un saludo especial para... José Carlos. Ahí está. Gonzaga Chaico. Ahí está. Saludos. También Adriana. Rocío Acosta. Esguar Nimo. Esguar Nimo creo que es así. Alexander Granda. Cristian Rojas. Inversiones Quintero. Juan Torres. Diego Torres. Edgar Canales. Álvaro Martínez. Estefano. Polsito. Enrique Gaines. Anthony... Anthony Castilla. José Fer. Marlon Sandoval. Lewis González. Fernando Castro. Carlos López. Alejandro Gamer. Anderson Sandoval. Alonso Pérez. Elvis Jiménez. Rosa. Amalia. Jesús. Jonathan Navarro. Sarango. Jesús. VDC. Andrés Oficial. Daiko. Lucifer Fernández. Jefferson. Jesús Cruz Delgado. Arnold Carrasco. Jorge Villanueva. Matthew. Anthony Serre. Alexander. Iván Type. Moistar. Paolo Olidalgo Escobar. Anthony. Golden Cane. Joel HB. Rockerito. Osito. Osito de bimbo. Tirón. Elías. Jauri Vilca. Oscar Zarate. Angelit. Salinas. Jan AM. David Sánchez. Carmen. Y seguimos. Y seguimos. Seguimos saludando, seguimos saludando. A ver, vamos a ver, tienes más por aquí. Torrax. Gamer. Bulma. Dani Saavedra. Christopher Gamer. Gabo Gamer. Raúl Martinez. Raizen. Alfaro Mamani. Enfranco. Cabrito. Ángel Raff. Fernando López. Rodolfo Ramírez. Fire. Lojito Gaines. Wilson Gómez Ramos. Gonzalo Pérez. Starback. José Landibar. Pedro García. Y en Bolivia. Marf F. Marcos Cortés. Ravage. Ravage. Así se pronunciará, no? Ravage. Huelito Rackion. Fabián. Benjur. José Olívar. Monsalve. Soto Miranda Nelson. Jorge Luis Garibay Chávez. Celso Vázquez. Barguitas Gamer. Lucio Villalta Chávez. Que si lo conozco. Mago Craft también está. Pablo Calderón. Román Soto. Miguel Rodríguez. Félix. John Mendoza. Daniel Coragua. Ejelator Random. Jete. Este. Anderson Vill Carrera. Enite IG. Ronald TF. Armando Mariño. Marco BC. Edgar Mendoza. Guamaní. Polcito. Pro Player. John Zamudio. Black Rock. Y bueno, los demás creo que ya son... ya más conocidos, si no me equivoco. Pero igual ya un último saludo para los últimos, creo. ¿Por qué más? No sé. Saludos también Ángel Gamer. Marcelo Liz. Landiva. Andrea. Michelle Nogales. Jesús. Juan B. Leonel. Lacri. Eterna Luna. Víctor. Víctor Yarlequé. Liberato. Anthony Solorzano. Jean-Pierre Valencia. Leandro Carrasco. Pérez Trujillo. Mundo Kips. Júnior Mendivín Miranda. Marco López. Andrés Cárdenas. Dennis López. Luis. Gonzalo Nifla. X4M. James. Redunca Wolf. Copilag. Alexi Eri. Renzo Rosales. Manuel González. Han. Yoel. Isaac Flores López. Alessandra Guamán. Sebastián. Ortega. Yamoka. El Tío Antivirus. Rafael. Aldin. Cris Herrero. Daniel Carmen Orozco. Asuto Yagami. Juan. Un Sucaritas Nado. San Nothing. Pamela Espinosa Meléndez. Ted. Dropitopi. Pablo Vargas. Juan José Cisneros. Luis Cáceres. Pedro Sánchez Castelo. Náuex. Gerson. Seche. Memorrex. Ok. Bueno. Por ahora. Hasta ahí nomás. El saludo. Y ya más adelante. Saludaremos a más gente. Hasta un próximo video. Bueno gente. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse. Apoyarme con un pulgar arriba. Y dejar su comentario en la parte de abajo. También hacemos directos en lo que son las plataformas de Facebook y Youtube. Y si deseas interactuar con nosotros. Puedes hacerlo a través de Discord. Los enlaces puedes encontrarlos en la descripción de cada video. O en la página del canal. Y sin más que decir. Me despido. Nos vemos. Hasta un próximo video. Chau chau. Chau chau.